Un momento de encuentro en la comunidad de Verón, donde se está realizando un operativo migratorio en esta ocasión, donde estamos aquí... ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no puede ser grabado. Claro, señor presidente. No, 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 no me toque mi teléfono. Enseñe el carnet, enseña el carnet. Sí, por un momentito. Permite el carnet. Enseñe el carnet. No, permite el carnet. Yo puedo grabar cualquier persona para grabar. No, 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 no. Sí, claro, puedo grabar. Permisito, amigo, permisito. Si es el carnet, permita el carnet. Sí, yo puedo. No, 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 no. Despeguese de mí, despeguese de mí. Sí, por despeguese de mí. No, 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 no. Despeguese de mí. Yo estoy respetando. Quiero decirle que... Yo estoy respetando, claro que sí. ¿Por qué está refugiendo la autoridad? Vanito, yo estoy empujando. No se me peguen, no se me peguen. Debe trabajar. No, permiso. Ya, 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 ya. Permiso. Oh, miren, aquí están los leones. Los leones de migración ahora. Ahora son ellos leones. Sí. Porque yo también estoy en mi trabajo. Ya, ya, ya. Yo no estoy pegado al camión. Ya, ya, ya. Yo estoy pegado al camión. Ya, ya, ya. Déjame grabar. Yo estoy respetando como prensa. Sí, déjame grabar. Echa para allá atrás. Pero déjame grabar. Yo no te pego mi camión. Yo no te pego.